Esta mañana los usuarios del metro fueron sorprendidos con la música en vivo de Lucibel, esto fue en la estación Baquedano. Lucibel está celebrando sus 21 años de carrera reuniendo a sus integrantes históricos, con quienes estuvo la periodista Bárbara Besa. Adelante Bárbara. ¿Cómo estás Marichu? Muy buenas tardes. Una verdadera locura se vivió en la estación de metro Baquedano, porque hoy se lanzó el ciclo música estación que metro realiza cada cierto tiempo con distintas bandas que intervienen sorpresivamente en una estación de metro. Y hoy fue el turno, nada menos que de la banda chilena Lucibel, que está cumpliendo 21 años de carrera y retomando su formación original. Pudimos conversar con integrantes de la banda minutos antes de su presentación aquí en la estación de metro Baquedano y esto fue lo que nos dijeron. No, no lo habíamos hecho nunca, pero siempre es muy bueno, creo que es muy bueno poder compartir y utilizar estos espacios públicos de una u otra forma para mostrar música y música de nuestro país, creo, vital. Bueno, devolverle la mano a la gente de 21 años de apoyo, 21 años de la gente que ha estado presente en todos nuestros conciertos y ahora celebrar que nos reunimos las tres formaciones. Tenemos una relación fantástica con ellos y hay una cercanía, bueno, se puede ver en cada actividad que hacemos. Creo que es lo importante de la celebración, que el metro haya dado la infraestructura para hacerlo. Gente que se enteró a través de las redes sociales y también hay gente que se encontró de sorpresa con este show de Lucibel, que fue cortito, pero lo suficiente como para dejar contentos a todos los fans, sobre todo aquellos que llegaron tempranito, porque ya sabían que la banda iba a tocar acá, escuchamos la reacción de quienes presenciaron este espectáculo de Lucibel en el metro. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No tenía idea si me iba a clase, de hecho. No, lo vi en Twitter, me vino a hacer el juego de clase para acá. Por Facebook, que vivo a dos minutos de acá y me vine corriendo. Fue sorpresa, así que me vine corriendo y a verlo, pero maravilloso. Fue sorpresa, Tiger. Con éxito total, entonces, comenzó el ciclo Música Estación 2012 y por su parte, Lucibel comienza con una serie de conciertos, celebrando sus 21 años de carrera con su formación original. Marito. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Nos vamos ahora hasta la quinta región. Una profesora fue secuestrada y abusada sexualmente.